¿No es cierto? Porque todos jóvenes se simplifica en eso, en recursos, que la empresa tenga los recursos necesarios para crecer, para pagar sueldo, para reinvertir ese dinero. Entonces es fundamental que tenga clientes satisfechos y todo pasa de tener clientes que sean, básicamente, que cumplan, que la empresa cumpla las expectativas, ¿Cierto? Bien. Entonces, dentro del objetivo general que tiene la materia, como materia, ¿No es cierto? Entonces está el desarrollar técnicas adecuadas para la planificación de la producción, su programación, su control, manejo de recursos, ¿Sí? Que permitan mejorar la productividad, la flexibilidad de la producción y generar valor, valor en el producto. ¿Ok? Entonces fíjense que aquí se habla de muchos conceptos que están relacionados en la optimización de la, de la eficiencia de la, de la empresa, ¿Cierto? Aquí se habla de que base a la programación, base a la planificación, vamos a elevar el nivel de productividad, ¿Ok? Entonces el, el, la productividad, este, es una, una relación entre cuánto podemos optimizar los recursos, ¿No? Mientras más optimicemos los recursos que se tengan, somos mucho más productivos, y por ende más eficientes. ¿Bien? Eh, en el tema uno que vamos a ver actualmente, eh, vamos a ver este contenido, ¿Bien? Que básicamente, eh, tal vez, muchos de las temáticas que vamos a presentar aquí, lo han visto en, en el, en la, en control, planificación y control uno, eh, pero vamos a hacer un breve repaso, ¿Sí? Para que aceptemos los conocimientos, que eso es importante. Eh, me gustaría, eh, si, inicialmente, esto, esto es lo que vamos a ver, ¿Sí? Con, con el tema uno, ¿Bien? Esta es la, la biografía básica que vamos a trabajar, el tipo de administración de operaciones, en la anterior clase les facilité un, un libro también, de, de administración de operaciones, ¿Ok? Eh, con el cual vamos a trabajar, ¿Verdad? Ahora, me gustaría saber si, si alguno de ustedes me puede comentar que, que avanzaron ustedes en planificación uno, por favor. ¿Alguien que me pueda compartir esa información? Eh, muchas gracias. En planificación, con el ingeniero Canaví, nos enseñó el tema de análisis de productividad, plan agregado, yo que recuerdo. Ah, ya, ¿Llegaron a hacer las tablas de plan agregado? Con el ingeniero Canaví, sí. Ah, ya, perfecto. Eh, los otros compañeros también, ¿Trabajaron plan agregado? Los que no trabajaron con el, o no tuvieron de docente al ingeniero Canaví, ¿O todos han, o todos vienen del ingeniero Canaví? Casi la mayoría. Ah, ya, muy bien. Entonces, la, porque parte de la, de lo que vamos a avanzar, eh, es hacer un, la recopilación de, de plan agregado, ¿No? Porque en función del plan agregado, nace lo que es el plan maestro de producción, ¿Sí? Y de ahí, nace el plan ajustado al plan maestro. Por eso es importante que esa parte la tengan bien clara, ¿Sí? Porque básicamente es el insumo que se necesita para trabajar lo que son los, los planes maestros de producción, ¿Bien? Entonces en la siguiente clase vamos a dar un pequeño repaso igual que sea. Ok, eh, esto es la, lo que vamos a ver, eh, en este, en este tema, respecto a la, el contenido básico de la, de la asignatura y la ponderación, este, se las voy a pasar a la siguiente clase que mi colega queda en el, en el otro grupo tenemos que juntarnos con temas laborales que ahorita me encuentro en, en, no, no estoy en Santa Cruz y no, no pude contactarme con él. Entonces, este, eh, yo estimo que fin de semana voy a estar en Santa Cruz, por eso, por eso es que les pido disculpas, tuve que mover mi clase. Porque yo sábado, viernes de la noche estoy volviendo y llego sábado. Muy posible de madrugada o, no, no sé la verdad. Entonces, por eso es que no quería volver a perfectar la TAP, para que sí avancemos, este, de manera más, más, más profunda la temática. Bien. Bien. La dirección de operaciones, también denominada así, este, tiene varias definiciones, ¿ok? A ver, vamos a empezar a ver. Tiene varias definiciones, ¿ok? Eh, una de ellas que, que habla de que Schroeder dice que la administración de operaciones es el estudio de la toma de decisiones en función de las operaciones. Eh, cuando hablamos de toma de decisiones, ¿sí? Hablamos de que tenemos que realizar una planificación para, para, y tener toda la información necesaria para realmente tomar las mejores decisiones, ¿ok? Entonces, eh, muy importante tomar en cuenta todos los elementos que son necesarios para, para esa toma de, de, de decisiones, ¿sí? Entonces, hablamos de que tenemos que tener, eh, para tener buenas decisiones, tenemos que tener conocimiento del tema, sobre todo el tema de costos, ¿ok? Lo cual impacta directamente en lo que es prácticamente todo, ¿no es cierto? Manos de obra, materia prima, maquinaria, uso de energía, todos los recursos necesarios, ¿no es cierto? Todos los recursos necesarios son fundamentales para, 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 para tomar una buena decisión, ¿sí? Porque recuerden, señores, todo, todo, todo se centra en, en el recurso económico, todo es plata, ¿ok? En la medida que ustedes puedan optimizar recursos, van a ser, van a producir sus productos o servicios, en este caso también, a menor costo. Entonces, eso, eso, eso es básicamente nuestra, nuestra función, ¿sí? Abaratar los costos en todo aspecto. Bien. Cheshia Aquilano dice que la administración de operaciones puede definirse como la ejecución de las actividades administrativas relacionadas a la selección, diseño, operación, control y actualización de sistemas productivos. ¿Ok? Entonces, fíjense que esto va, cuando hablamos de selección, va, y diseño es netamente el tema ya de ingeniería, ¿no? ¿Cómo vamos a, cómo vamos a plasmar, cómo vamos a diseñar, cómo vamos a trabajar nuestro sistema productivo, ¿no? Vamos a trabajar con, no sé, con equipos que van a trabajar con combustible, que van a trabajar con, por decirle, un horno. Bueno, vamos a trabajar con combustible, vamos a trabajar con gas, o sea, en función de los recursos, de optimización de los recursos, ¿no? O sea, todo eso va a influir, como le digo, todo es un tema directamente de costos. ¿Ok? Rende de Geiser establece que la administración de producciones son las actividades que se relacionan con la creación de bienes y servicios a través de la transformación de insumos y salidas. Es lo que se llama, recuerden, ¿cierto? Un sistema, ¿cierto? Un sistema de la transformación de los insumos, ¿sí? Donde los insumos pueden ser, ¿qué tipo de insumos puede ser para la creación de un bien y servicio? ¿Ok? ¿Quién se le viene a la cabeza? A ver, vamos a preguntar. A ver, ¿dónde está el chat? Porque no ha leído solito. Bien. A ver, Alfredo Bauer. Alfredo, ¿qué? Por decirte, para la producción de un bien, identifica un bien y cuáles serían los insumos que usted utilizaría para producir ese bien. Bien o servicio, ¿sí? Cualquiera, usted plantea. Disculpe, Nero, ¿puedo volver a hacerme la pregunta? Claro que sí. Aquí la definición de Render, Heiser, establece de que la dirección de operaciones se dice que es la transformación o es la administración de la producción de la relación que existe en la creación de un bien y servicio a través de la transformación de insumos, ¿no es cierto? Ahora, mi pregunta es que me des un ejemplo de un bien y cuáles serían los insumos que utilizaste para hacer ese bien. Un ejemplo cualquiera. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Podría ser el bien en una pizza y ya los insumos serían harina, sal, el queso? Sí, está bien. Está muy bien. Pero ahora mi pregunta, ¿solamente es eso? Solamente está bien, digamos, como insumo, harina, no sé, pues, queso. Manos de obra, capital. Muy bien, sí, mano de obra, capital. El capital está en la compra de los materiales que vas a utilizar para la creación de ese bien, ¿cierto? O sea, estás hablando de, como decía bien la compañera, harina, los ingredientes que vas a utilizar para la pizza. ¿Qué más? ¿Qué otro insumo se necesita? Dijeron también mano de obra. ¿Qué más? ¿Qué insumos más necesitas? Infraestructura. ¿Qué implica la infraestructura? Muy bien, mano de obra. La iluminación. Claro, eso implica la infraestructura, ¿no es cierto? Porque al final de cuentas, muchos de los lugares donde están implementados estos tipos de locales de servicio o de venta de comida de pizza son alquilados, ¿no es cierto? Entonces, ahí alguien habló de maquinaria. Claro, necesitas un horno, ¿cierto? Muchas veces hay, por ejemplo, Pizza Río utiliza horno. No sé si han visto ustedes alguna vez los hornos de Pizza Río. Son hornos que son, que son sumamente interesantes porque no son, son diferentes tipos de maquinaria que se utilizan, ¿sí? Y estos son hornos que tienen un temporizador que te permite ingresar la pizza y tiene una cadena sin fin que va dando vueltas, ¿no es cierto? Entonces, metes una pizza, tiene un tiempo de cocción y pasa. Entonces, es interesante, es una nueva máquina, ¿cierto? Que te permite mejorar el tiempo. Pese que ahí, si usted va a hacer un pedido, tarda un montón, por lo menos unos 20, 30 minutos, si no es más, digamos, porque existe gran demanda. Entonces, todos esos elementos jóvenes constituyen insumos para lo tan sencillo como una pizza, ¿no? Aparte de la energía que tú se utilizas, ¿no es cierto? Porque vas a, necesitas gas, necesitas energía eléctrica, este, bueno, eso, ¿no? Bien. Fíjense de algo tan sencillo como una pizza, se necesitan tantos elementos. Imagínense algo más complejo, ¿no? Bien. Por eso Meredith dice que la administración de operaciones es un área funcional, dice, ¿no? Con la esperanza de convertir los insumos en productos con valor, ¿ok? Por eso estamos nosotros en el área de producción, porque ese, básicamente ese es nuestro, nuestro fin como industriales, que, que nos estamos dedicando al rubro de, porque nosotros los industriales tenemos una gama de, una gama de áreas en las cuales podemos trabajar, ¿sí? Podemos trabajar en, desde la banca, ¿sí? Desde la banca, este, hasta pasando por el área de servicios, podemos trabajar, muchos trabajamos, tengo varios colegas que han salido y trabajan en el área de ingeniería, ¿sí? Diseño, también otros que, que se han dedicado a la parte de, como yo, digamos, en el área de medio ambiente, de gestión. Yo trabajo mucho con el tema de las ISO, con las normas ISO. Entonces, bueno, eso es lo lindo de nuestra, de nuestra carrera, que podemos especializarnos en, en, en muchas, muchas especialidades, ¿no? Entonces, eh, recuerden que lo importante es que ustedes disfruten su trabajo, ¿ok? Esa es la, la clave del éxito también para su vida. Les gusta hacer que su trabajo no sea una carga, ¿no? Si no sea algo, algo bonito que les gusta hacer, ¿sí? Entonces, eh, dentro de lo que es un, un sistema de operaciones, una empresa tiene distintas, eh, no le llamamos fase, digamos, pero sí distintos componentes, ¿no? Que aportan a, a, al logro de la, del éxito de la empresa, ¿no? O sea, la parte de dirección, que generalmente es la parte que ve el tema de, gerencial, ¿sí? Gerencial. La parte comercial, que es fundamental, porque nosotros podemos producir el producto o servicio, este, más, más, más eficiente posible, pero si no lo podemos, o no lo podemos comercializar de una manera correcta, entonces, el producto que lo tenemos estoqueado, el producto que no podemos, este, vender, entonces es una pérdida, ¿no es cierto? Y el producto que está estoqueado, es un producto que, que, que en sí, digamos, pierde su, su, o sea, incrementa su valor, ¿no es cierto? Porque ahí estamos pagando almacenaje, ¿sí? Entonces, eso, las operaciones, las cuales nosotros vamos a trabajar, que es básicamente lo que es la, la, la planificación, la producción, nosotros producimos. Sistema fundamental, recursos humanos, ¿sí? Tener personal capacitado, motivado. Y la parte de finanzas, ¿no? La parte de, de manejo de recursos económicos, ¿sí? Ya sea, a través de la, de la parte contable, la parte financiera, es fundamental, ¿sí? Para el logro de la, del éxito de la empresa. Bueno, entonces, eh, aquí hablamos del sistema de operaciones, ¿cierto? ¿No? Vemos, como bien dice aquí, la transformación de estos insumos. Entonces, hablamos de materiales, de mando de obra, de energía, de capital, de la información como tal. También es, es muy importante la información que va, que nos va a permitir a nosotros, eh, tener un bien y servicio que, que lo vamos a comercializar, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, nosotros, como, como, este, como, como próximos ingenieros industriales, nuestra función, nuestra función es optimizar, es optimizar este elemento, los insumos. Nosotros tenemos que optimizar los insumos, ¿ok? Entonces, eh, a ver, aquí me puede ayudar, o, a ver, Carla Marquiza. Carla, una consulta, este, bueno, nosotros tenemos insumos que tenemos que, que nosotros como industriales tenemos que optimizar. ¿Cómo optimizaría usted el uso de materiales, eh, para el logro de un bien? Bueno, nos dimos un ejemplo bien sencillo, hace rato alguien dio, eh, una pizza, ¿ok? ¿Qué haría usted para optimizar el uso de materiales? ¿O qué disminuiría usted para lograr la optimización del uso de materiales? Demos un ejemplo, si quiere, o puede utilizar el de la pizza también. ¿Aló? ¿Me escucho? Sí, meñaron. ¿Cómo optimizaría, o qué haría para optimizar los materiales? Si hablamos de pizza, ¿qué, qué trataría de optimizar, o cómo optimizaría? ¿Qué disminuiría? ¿O alguien que le ayude? Ingeniero, ¿podría ser, eh, comprar productos al por mayor? O, ya, ya. Muy bien, sí. Sí, sí, la economía de escala, mientras más compras, más, menos, eh, tenés menos costos, ¿sí? Pero ahí, este, lo que nosotros tenemos que ver, que es sumamente importante, es la capacidad de almacenaje que tenemos. Porque tampoco nos lo podemos estoquear si no tenemos espacio, ¿cierto? O sea, son restricciones. Recuerden que, o sea, hay restricciones en las cuales nosotros tenemos que trabajarlo. Pero sí, un elemento de optimización, en el tema de materiales, es, eh, lo que se denomina economía de escala, ¿no? Quinta más, o más compras, se diminuye el costo, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguien? ¿Alguna idea? ¿Pudiera ser ingeniero buscar también, este, otros proveedores para conseguir el material más barato? ¿La materia prima? ¿O también reducir el, en el tema del personal? ¿Sí? ¿Exactamente? Eh, no, no vamos a... ¿También? Nos faltan diez minutos, y nos volvemos a conectar al mismo link, ¿ok? Sí, sigan, por favor. También, este... No, no le escuchamos. ¿Podría ser motivar al personal? Motivar al personal. Sí, podemos dar, este, algún tipo de, 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 generalmente cuando se trabaja por pieza, trabajar, darle un, un bono a esta por pieza producida, puede ser, ¿sí? Pero, a ver, cuando hablamos de materiales, lo que tenemos nosotros que, perdón, un latín, no. Quiero ver si está esto detallado acá. Ingeniero, disculpe, eh, de respecto a la pizza, podría ser, por ejemplo, digamos, que tenga una pizzería, y, de, de, de acuerdo a una, de acuerdo a una, de acuerdo a una, de acuerdo a una, de acuerdo a una temporada, por ejemplo, eh, a veces, por ejemplo, pizza hawaiana, digamos, ¿no? A veces la piña está más cara, y, y, en la temporada, donde se produce más piña, podría ofrecer, este, donde la piña está más barata, o sea, podría ofrecer más las pizzas hawaianas. Sin embargo, cuando está un poco, este, más caro, podría ofrecer más las con queso, tradicionales, eso. Sí, o sea, en realidad, lo, lo, por eso tenemos que hacer, cuando hacemos el, el tema de, básicamente, de, de, del análisis, de, de cómo optimizar los insumos, necesitamos ver el tema de costo, porque, recuerden, jóvenes, todo se, se centraliza en, en recursos, en plata, todo es plata, ¿ok? Ver, utilizar, cuando me decía, el tema de, de materiales, evitar desperdicios, ¿sí? Minimizar el desperdicio, minimizar a lo máximo que se utiliza el desperdicio, o sea, llámese harina que se, que, que no se utiliza, o insumos que, que se, se abren y después, este, no se utilizan, ¿sí? Entonces, es fundamental, en la optimización, eh, o minimización, de, o sea, tratar de utilizar todo lo que se necesita, ¿ok? Mano de obra, ¿sí? En el mano de obra, tenemos también que optimizar, o sea, tenemos que ver cuál es el personal realmente necesario que se adquiera para hacer la operación, ¿sí? Y tratar de, de que un personal que está haciendo una función, pueda hacer dos funciones, o sea, ¿cuál es el fin de que, de que nosotros tengamos mayor, eh, eficiencia, en el caso de, de, de la mano de obra, ¿sí? Ahora, en el tema de energía, ¿sí? Ahí, por ejemplo, en mano de obra, eh, bastantes empresas están optando por capacitar a su personal en el tema de mantenimiento de maquinaria, eh, también en soluciones de, de, de problemas que hay, ¿no? Eh, sabemos que son, muchas personas son a nivel técnico o simplemente no, no, no tienen estudios, ¿no? El obrero prácticamente están optando las empresas precisamente para optimizar su mano de obra, no gastar en una empresa, en, en no traer una empresa externa para realizar tipo, eh, lo que es el mantenimiento, limpieza y todas esas cosas, sino su mismo personal, eh, capacitar para poder realizar ese trabajo, y no utilizar, este, mano. Claro, claro que sí. Claro, es una, es una buena metodología que utiliza, este, tratando de potencializar lo que es su, su personal, ¿cierto? Y diversificar. Eso es verdad. Adicionalmente, del tema de personal, eh, que se le trata de dar otras funciones, también es el tema de, de la remuneración, ¿cierto? Porque, ¿no? Porque, al tratar de optimizar el personal, lo que se trata es de, 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 de que con un determinado monto, digamos, podamos, eh, lograr, eh, cubrir los niveles de producción y calidad, sobre todo, ¿no? Que, que, que te permita tener unos productos competitivos, ¿no? Porque no podemos afectar la calidad del producto, porque a la larga eso, este, va a impactar directamente en pérdida de clientes, ¿sí? Ahora, el tema de, de, de energía es, también es fundamental, ¿sí? La optimización de energía, ya sea gas, sea energía eléctrica, y recuerden que la única manera de, de controlar jóvenes es midiendo, ¿ok? Entonces, se tiene que tener un control de cuánta energía se está, está gastando en la producción, llámese, este, por eso tenemos que hacer un registro permanente y diario de consumo de energía eléctrica, consumo de gas, consumo de agua, que eso te va a permitir, también, este, tener un comportamiento ambientalmente amigable, ¿no? Ahora, el tema también de capital es fundamental, ¿no? Capital es el recurso, muchas veces se tiene que hacer préstamos para, para, para hacer la inversión de maquinaria o de infraestructura, entonces, tiene que tener, 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 y la información fundamental, ¿sí? Tendencias, información económica, entonces, todo eso también afecta al, al éxito de, de, de la eficiencia, que nos va a permitir a nosotros tener, eh, bienes y servicios a menor precio y por ende competitivo, ¿sí? Porque, porque, en el mercado, por ejemplo, si hablamos del tema de pizza, o sea, hay N, N lugares donde venden pizza, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que ver qué plus le tenemos que dar nosotros para que vuelva, ¿sí? Aparte de la calidad de la pizza, tal vez, dar algún servicio adicional, de tal manera que te, que te permita, este, uno, fidelizar la clientela, que es fundamental, que la fidelicen la clientela, y que eso te permita ampliar, ¿no es cierto? Que te permita ampliar tu, 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 tu mercado, ¿ok? Bien. Fíjense que aquí hay distintos ejemplos de, de lo que es un insumo y un resultado, ¿sí? Pero, eh, donde nosotros tenemos que hacer énfasis es en la optimización de estos elementos que son insumos, ¿ok? Tenemos que optimizarlo de tal manera que tengamos mejores resultados, ¿ok? De tal manera de que siempre tengamos, este, como resultado final, productos o servicios de alta calidad, ¿ok? La calidad es fundamental para la permanencia de nuestra organización en el mercado. Si no tenemos, eh, un producto que realmente cubra las expectativas de nuestros clientes, entonces estamos hablando de que, eh, estamos, eh, en la cornisa de, 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 la, muchas empresas se ven la necesidad de cerrar, porque la competencia, la competencia es muy dura, ¿no? Muy fuerte. Muy bien. Ok. Por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos que están relacionados en la transformación, por ejemplo, la universidad en sí también es una, una, una unidad de transformación, un sistema, ¿ok? Donde los elementos de entrada, fíjense, somos, son estos elementos, ¿sí? Hablan de, 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 de los alumnos, profesores, ¿ok? La transformación del conocimiento y tenemos alumnos formados, ¿ok? A lo sencillo, como un aserradero, lo mismo, maquinaria, mano de obra, la madera en sí, ¿sí? Y los elementos que van saliendo de la transformación, ¿cierto? Bien. Entonces, la administración de operaciones o la dirección de operaciones, que también se domina, ¿sí? Es la administración de los recursos necesarios, directos, recursos directos necesarios para producir bienes y servicios que ofrece una organización, ¿ok? Entonces, de estos tenemos manos de obra. La mano de obra es fundamental, ¿sí? Porque en realidad es, es el capital que tiene la organización. Muchas veces, eh, por una mala dirección, eh, se trata de afectar uno que, tal vez, percibir de, de, un recurso malo que es fundamental, tal vez, por optimizar, piensen que es, es despedir. Yo creo que más bien tenemos que fortalecer el recurso malo. Entonces, hablamos de la, de la mano de obra, que es fundamental. Nuestra, como bien decía una compañera de ustedes, el, el profundizar los conocimientos que tengamos, personal comprometido con conocimientos, ¿sí? En permanente instrucción, capacitación, es un personal, uno, que va a ser fiel a nosotros, porque es un personal que ha sido formado y, y que no va a dar frutos, ¿ok? Porque hay muchos, bueno, así como hay mano de obra que es, que es no calificada, también, generalmente nosotros en la industria trabajamos con, con ingenieros, con, con licenciados, con personal, que es muy competente, ¿cierto? Entonces, a esa gente, con la cual nosotros tenemos que interactuar y optimizarlo, su trabajo, ¿ok? Es fundamental la mano de obra. Bien. Otro recurso importante, como dijimos, la materia prima, ¿ok? De nosotros, la materia prima es, este, básicamente es el gas, la cual nosotros lo transformamos, en nuestras plantas separadoras de líquido, lo transformamos en, en GLP, transformamos en gasolina, y, este, también hemos funcionado en el tema de petroquímica, y, eh, utilizamos esto. Fundamental es la optimización de esa materia prima, ¿ok? Minimizar desperdicios, optimizar tiempos de entrega, para evitar, este, el, el acopio, ¿sí? Porque hay momentos en que te estoqueas, pero no tenés dónde más, este, almacenar, ¿sí? Y mucha de la materia prima necesita un almacenaje especial, ¿sí? Entonces, que, que controles, que controles la temperatura, que tengan buen control de temperatura, este, y otras variables, ¿no? Para, para que no pierdan sus características, y que al final, en cuenta, esas, la pérdida de esas características afecta la calidad, ¿ok? A lo de ser tan sencillo como una pizza, por decirle, no sé, algún insumo, por decirle el queso, digamos, que se utiliza, que no esté refrigerado, o sea, su periodo de duración va a ser menor, y a la larga va a afectar la, la calidad en sí del, del producto, si no se lo almacena bien. Luego, aquí es donde, eh, métodos, los métodos de trabajo, generalmente, bueno, lo que es mi empresa, este, tratamos de todos tenerlo procedimentado, de tal manera que se establezca con los, en base a procedimientos, documentos, guía, que te permite a ustedes saber exactamente qué es lo que tienen que hacer, en diferentes etapas de la, de la, en este caso, de la actividad o producción que van a hacer, ¿cierto? Entonces, este, también se habla de métodos de trabajo en la, en la optimización, ¿no es cierto? No sé si han llevado ustedes métodos, eh, generalmente, bueno, en mi época yo le veo con el ingeniero Chahín, no Chahín, este, Stelzer, no sé quién está dando métodos ahora, o no han llegado métodos. Ya pasamos, ingeniero. Ah, ya. ¿Quién es su docente? Sí, en Canavir. Canavir y el ingeniero Chahín son los docentes. Ah, ya. Ah, y también el mismo Mauro, son tres docentes, Mauro igual. Bien, entonces, métodos de trabajo, lo que se utiliza también es la optimización, ¿no es cierto? Toda la forma de trabajar, y muchas de las optimizaciones, este, va por la implementación de nuevos equipos, nuevas, nuevas, este, herramientas, se puede utilizar, ¿no es cierto? Bien. Medios de trabajo. En los medios de trabajo, hablamos de, eh, los equipos, los recursos, que se, que se van a utilizar, ¿cierto? Eh, todo, todo, todo va a depender, eh, de la sofisticación que nosotros querramos implementar en nuestro lugar de trabajo, ¿no? Mientras más moderno sea el equipo, más eficiente tal vez sea el, eh, lo que nosotros vamos a, a fabricar, o producir, pero también implica también un, un elevado costo del equipo, el tema del mantenimiento también, la compra de repuestos, entonces tiene que haber un equilibrio, todo depende de, de nuestros niveles de inversión, ¿ok? Aquí, aquí, por ejemplo, tenemos las plantas, las plantas que nosotros han costado, este, la planta dura ha costado casi mil millones de dólares, es, es gigante. Tenemos la planta de separación de líquidos, que ha costado algo de, si no me equivoco, de 400 millones de dólares, y la, la planta de río grande, que ha costado igual de unos 300, o sea, una fantasía de plata. Pero son, en este caso son inversiones estatales, ¿no? Pero también hay inversiones, este, a nivel de, de privadas, ¿no? Las más grandes que tenemos aquí son las, las industrias, este, azucareras, alcoholeras, también las, este, industrias, este, que producen aceite, las lácteas, creo que son de las más grandes. Ustedes han ido a realizar visitas técnicas, ¿qué empresas han conocido? ¿Aló? No hemos ido. No, no, ingeniero. ¿No, no ha ido? No. A nosotros nos llevaron a la, a PIL, cuando estábamos en la materia orgánica. Ah, ya. Ah, bueno. Ah, ingeniero, yo conozco varias plantas. Ah, ya, ¿cómo cuáles? Percheles, Santa Rosa. Eh, la vertiente. Ah, ya, qué bueno. Sí, son, realmente son plantas para... Son plantas de procesos de gas. Unas de point y otras son que tienen aminas. Sí, 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 sí. Exactamente. Este, sí, sí, son plantas, son plantas pequeñas que, que es más, más que todo para mejorar el punto de rocío, ¿no es cierto? El gas. Eh, en sí, jóvenes, lo, lo que... Sí, correcto. Yo puedo ajustar el punto de rocío. Bien. Bien. Otro elemento que es fundamental es el... Es, que es un elemento, el tema de medio ambiente, que apunta básicamente a una interacción, o sea, en realidad, digamos, más que todo un suficiente del tema de recursos, pero también el tema de la gestión de los residuos que se generan, ¿no? O sea, residuos, este, sólidos, residuos líquidos, ¿sí? Inclusive hay, este, residuos gaseosos, ¿cierto? Entonces todo ese tema también es fundamental para, para tener una eficiencia, ¿no es cierto? Es lo que se va a hacer. Bien. Entonces, eh, cuando hablamos de dirección de operaciones, hablamos de gestión, puede ser gestión, este, dirección o dirección de producción, ¿ok? Pero básicamente lo que, lo que analiza, como bien estamos, este, recalcando, es, eh, cómo nosotros, este, trabajamos la transformación, o el proceso de transformación de las entradas y salidas, donde este proceso de transformación está, está desde el diseño, qué equipos voy a utilizar para transformar, cómo voy a planificar, cómo me voy a organizar para, este, optimizar el uso de los, de los recursos en bienes y servicios, ¿bien? Entonces, los objetivos de lo que es la dirección, o administración, o gestión de operaciones, básicamente son estos obras, ¿ok? Dice, lograr la máxima contribución posible a la satisfacción de la demanda de los clientes, ¿ok? Recuerden que nosotros tenemos clientes y tenemos que lograr cumplir sus expectativas de ellos, ¿sí? Luego dice, garantizar las metas operativas, logrando entrega de los productos con la máxima calidad posible, en el menor costo posible y en el menor tiempo posible. Entonces, fíjense que hay tres variables fundamentales, ¿ok? Que, 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 que centraliza todo lo que es la gestión, la dirección de operaciones, ¿sí? Cuando hablamos de la máxima calidad posible, hablamos de que se tiene que optimizar o maximizar, perdón, los productos o servicios que nosotros vamos a entregar a nuestro cliente. ¿Ok? Por decirle, yo soy un productor lácteo, ¿sí? Entonces, mi producto tiene que cubrir ciertas expectativas de mi cliente en cuanto a sabor, en cuanto a duración, ¿no es cierto? Inclusive en la presentación estética del producto, ¿me entienden? Entonces son varias variables que al cliente le va a impactar, ¿no es cierto? Por eso, fíjense que ahora ha aparecido el tema de, por decirte, de yogur. Antes solamente había yogur en bolsa, ¿no es cierto? Ahora hay yogur hasta en botellas de dos litros, hay de litro y medio. Tienes distintos tipos de formatos de presentación, pero adicionalmente de calidad del producto. ¿Ok? O sea, es uno mejor que el otro, ¿sí? Y porque existe también la competencia, eso es lo bueno en la competencia, ¿no? O sea, en productos lácteos, está la pil, está leche del campo, está, bueno... Purita. Bueno, está purita. Delicia. Hay unos trejos. Delicia, las delicias son buenísimos. Delicia. Entonces hay una gama de competencia y que realmente entre el producto y la presentación, que es parte de la calidad, es un envase agradable, vistoso, que obviamente tiene su costo, ¿no es cierto? Es muy diferente una bolsa de, una bolsa, una bolsa de yogur a un envase de yogur, ¿no es cierto? Tiene su costo. Este, ahora, ahí va al menor costo posible, ¿sí? Bajo esa estructura de costos tenemos que optimizar el costo. O sea, como decía, optimizar el uso de recursos, de todo lo que hemos analizado, ¿no? Porque todo es plata, ¿sí? Si tenés menos personal, tenés una optimización de recursos. Si no tenés desperdicios, también tenés un menor costo, ¿sí? Si optimizas el uso de la energía eléctrica o de la energía de gas, también tenés un impacto en el costo, ¿sí? Ingeniero. Ingeniero. ¿Sí? Una duda, no sé si usted te ha enterado, pero por el tema del sector o de la empresa, lo que es PIL, ¿por qué ahora sus productos están costando un poco más? ¿O qué pasó? ¿O qué está pasando con esa empresa? Mire, no sabría decirte, pero... Cambió de dueño. Cambió de dueño, ¿sí? Porque antes era... Sí, sí, son peruanos ahora. Pero hace rato eran los peruanos. Porque es de... Los dueños de... ¿Qué se llama? De Leches Gloria. Yo tenía entendido que eran los dueños de la PIL. Pero eso está hace rato, ¿sí? El tema, ¿sabes cuál? Es, por ejemplo, que eso tienen que analizarlo bien, digamos. Por eso todo se analiza, ¿no? El precio, está bien. Yo lo pongo, digamos, ¿no? Porque hago mi análisis de costos y defino yo... Bueno, este es mi costo, mi costo de hacer un, no sé, un litro de leche puesto en... Porque todo es costo, ¿no es cierto? O sea, desde que... La procesás, no tiene un costo de producción operativa donde nosotros entramos. También está el costo de logística, de llevarlo hasta... Bajo las condiciones refrigeradas, porque vos no agarrás una cabaneta y le pones ahí la leche y la llevas, ¿cierto? No, o sea, tienes que tener una cadena de frío. A eso me refiero. Una cadena de frío que te permita conservar las características que se llaman organolécticas del producto y que te permita llegar ahí, en este caso al súper, en este caso a una venta, con las características que se tienen, ¿no? Porque imagínese que no tengamos el cuidado de la cadena de frío. Llega el producto ahí y dice fecha de vencimiento, no sé, de acá a cinco días. Y yo abro y mi producto está vencido, está cortado, digamos, se cortó la leche. ¿Por qué? Porque no se toma en cuenta la cadena de frío. Entonces, todas esas variables se tienen que analizar, digamos. Entonces, yo hago mi estructura de costos. Yo digo, mi litro de leche cuesta... No sé ahorita el litro de leche cuesta cinco. ¿Alguien que me ayude? Un litro de leche pil cuesta. ¿Cuánto está? Seis cincuenta. ¿Cuánto? Cinco cincuenta. ¿Cuánto está? Dependiendo, por mayor creo que es cinco ochenta para vender seis cincuenta. Seis cincuenta está. Seis cincuenta y la light cuesta... Bueno, pongámosle seis cincuenta. Entonces, de esos seis cincuenta, este... Imagínense de que nuestro... Ah, está bien, seis cincuenta. Es el compañero Álvaro. Seis cincuenta, que nosotros... Nuestros costos llegan a cinco oligar. ¿Ok? Entonces, tenemos un margen de unos cincuenta. ¿Ok? Ya. Pero, ¿sabes qué? Nosotros, como... Como dijeron, ¿por qué subieron los productos pil? Yo, como organización de fin o no, mi leche quiero que cueste siete. ¿Ok? Ya. Bueno, magnífico. Pero no nos olvidemos que tenemos una competencia. ¿Ok? Y cuyo nivel de calidad también está ahí de la pila o inclusive un poco mejor, digamos, ¿no? Porque en temas de yogur, la verdad es que yo prefiero yogur delicia. Entonces, a eso me refiero, jóvenes. O sea, tenemos que tener el menor costo posible de tal manera que mis costos no lleguen a cinco, sino lleguen a cuatro cincuenta. ¿Me entiendes? Entonces, a eso se refiere, ¿sí? Quedarme con los seis cincuenta, que me va a permitir ser competitivo en el mercado, pero también tener mayor, mayor, este, mayor recursos, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Nosotros nunca nos podemos olvidar del mercado, porque en el mercado hay competencia y un producto que esté mucho más caro, las personas siempre van a optar por un producto más económico y que tenga los mismos niveles de calidad, obviamente. Ese es fundamental. Ahora, se habla del menor tiempo posible. En el tema logístico, la oportunidad, en el sentido de que sea oportuno en la llegada de un producto, es fundamental, ¿ok? Imagínense que usted es productor, yo trabajé muchos, muchos años, bueno, un año en el bol, pero, por ejemplo, que en algún momento llegue a faltar, o sea, botellas, por decirlo, ¿ok? O sea, o algún insumo, no sé, azúcar, algún conservante. Entonces, el que me llegue, por eso hay que, la relación con los proveedores es fundamental. Que el hecho que me llegue a mí un producto que no, que sea a destiempo, lo que me va a originar es a mí una pérdida económica, ¿ok? Fundamental. Entonces, el que el producto, ya sea materia prima, me llegue de forma oportuna, o que el producto terminado llegue a mi cliente de forma oportuna, es fundamental, ¿ok? Entonces, el tema logística, hay muchos colegas que, de sistemas de gestión, perdón, de industriales, que se dedican al tema logístico. La cadena logística, ¿sí? De entrega de productos, es crucial, ¿sí? Para tener realmente un producto o servicio de calidad. Es clave. ¿Verdad? Bien. Entonces, lo que se busca es incrementar la productividad, ¿ok? De tal manera que me permita a mí una ventaja competitiva. Y esta ventaja competitiva está en, cuando hablamos de productividad, hablamos del tema de costos, ¿sí? De optimización de costos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es productividad? ¿Ok? Me imagino que esto ya lo han visto con el ejemplo de Canavir. Productividad es una relación entre la salida versus la entrada. ¿Ok? Entonces, mientras nosotros hagamos una mayor optimización de las entradas o insumos, vamos a tener mayor productividad. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo acá es que el valor de la entrada, de lo que es el insumo, sea menor. O sea, mientras menor sea el divisor, obviamente, y podemos mejorar la salida o mantenerla a la salida minimizando las entradas, vamos a ser más productivos. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Es una relación de entrada versus de salida, la productividad. Tenemos que optimizar las entradas, ¿sí? Optimizar acá, ¿qué quiere decir? Optimizar en mano de obra, lo que hemos visto, ¿no es cierto? Mano de obra, material, equipamiento. Entonces, todo eso, mientras sea menor y podamos tener niveles de salida iguales o mayores, entonces voy a llegar a ser más productivo. ¿No es cierto? Entonces, como bien dice acá, la productividad, una relación de salidas a personas, entradas, donde salidas son bienes o servicios, ¿ok? Y entradas en todos estos elementos, ¿ok? Mano de obra, personal, maquinaria, los equipos que vamos a utilizar, la materia prima, la energía, capital. Entonces, el incrementar la productividad, o sea, se relaciona a la terminología de eficiencia. Acuérdense, jóvenes, eficiencia, mientras somos más eficientes, somos más productivos. Hablamos de lo que es, este, el valor de la eficiencia, de ciencia, acuérdense siempre. Porque hay dos, dos definiciones, ¿no? Lo que es eficiencia y eficacia, ¿ok? Entonces, hablamos de eficiencia como una medida de productividad, que es la optimización, ¿no es cierto?, de los recursos. Hablamos de eficiencia, por eso de ciencia, productividad, ¿ok? Nosotros somos de la tecnología, somos ingenieros, relacionamos a ciencia, donde nosotros trabajamos en eficiencia, ¿ok? En la optimización de los recursos, de las entradas, fundamental. Pero, es fundamental la eficacia, ¿ok? La eficacia es fundamental, ¿por qué? Porque cuando hablamos de eficacia, estamos hablando de una medida de calidad, ¿ok? Y que está relacionada con los niveles de calidad, objetivos que nosotros hemos definido. Hago un ejemplo bien sencillo. Fíjense, yo soy una persona que tengo una confección y he decidido optimizar, ser más eficiente, ¿sí? ¿Qué voy a realizar? Una optimización de mis recursos. ¿Qué hago? Yo tengo un nivel de calidad, he decidido comprar una tela, que es una tela de condiciones, de características, de calidad, inferiores, ¿ok? Sí, un poco, obviamente que es más económica, ¿no es cierto? Entonces, yo hago confecciones de poleras, ¿ok? Poleras polo. Y las saco al mercado. Entonces, estamos siendo más eficientes en el sentido de que estamos optimizando costos, recursos. Recuérdense que, ¿qué estoy haciendo yo como proveedor o como productor, perdón? Estoy optimizando, estoy mejorando mi entrada, ¿ok? Estoy mejorando mi entrada. ¿Por qué? Porque estoy, voy, este, estoy comprando materia prima más económica, ya. Pero, no nos olvidemos que esta es una relación de calidad y precio. Si yo quiero venderlo al mismo precio que utilizaba, que yo saqué al mercado con una tela mucho más, mucho más fina, y la quiero vender al mismo precio. Entonces, mis proveedores o mis consumidores se van a dar cuenta de eso, ¿no es cierto? De la calidad de la tela. Entonces, ahí van a comenzar los problemas, las quejas, los reclamos. Entonces, ¿qué estoy afectando? Estoy afectando la eficacia. Entonces, la eficiencia nunca puede afectar la eficacia, ¿ok? Más bien, eficiencia tiene que fortalecer la eficacia. Entonces, nosotros nunca podemos afectar una variable de calidad para el logro de mejorar un producto, ¿sí? Entonces, si nosotros definimos tener, o tener, que es factible también, ¿no? De ser distintos segmentos de mercado, ¿no? Un segmento de mercado que con una tela mucho más económica puedan llegar a comprar productos más económicos, ¿no? Pero no engañar al cliente. A eso me refiero, ¿sí? Jamás podemos engañar al cliente. Porque lo que va a generar eso es reclamos y, sobre todo, es la pérdida de credibilidad y la pérdida de mercado. Mercado, que lo cual va a impactar, no solo en ese instante, sino que va a generar problemas con otros clientes más, ¿ok? O sea, que vamos a perder mucho más mercado. Bien. Entonces, también, este, la productividad se mide en una relación de productos versus insumos, ventas versus costos. ¿Ok? Bien. Hay a veces que la productividad la medimos, lo que se denomina una productividad parcial, donde tomamos en cuenta un solo valor, un solo factor, ¿sí? Y, por decirte acá, dice, ¿no? Se producen mil unidades y se emplean 250 horas de trabajo. La productividad es cuatro unidades, o sea, es una división, ¿cierto? Mil unidades acá arriba versus, en este caso, la mano de obra, que es un insumo. Una entrada, perdón. ¿Está bien? Entonces, tenemos ya que nuestro nivel de productividad es de cuatro unidades por hora. ¿Sí? Esa es una medida de productividad. Cuatro unidades por hora. ¿Bien? Bueno, la productividad se puede medir de varias maneras, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos el tema de mano de obra, pero ya de manera económica. ¿Sí? Ventas versus salario pagado, el otro producto versus materia prima utilizada. Entonces, la productividad se puede medir de varias maneras, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, tenemos la productividad de factor total, donde tomamos en cuenta la mano de obra más el capital. ¿Sí? Y la productividad total o multifactorial, que se denomina, donde está la salida versus estos elementos. ¿Ok? Trabajo, materia prima, energía, capital, varios. ¿Ok? Entonces, este... Es de esta manera que nosotros podemos agrupar varios factores para determinar nuestros niveles de productividad. ¿Ok? Si se nos corta, nos volvemos a unir, ¿sí? Y la productividad es muy... es fundamental porque si bien nos relaciona con... Porque es un indicador, ¿sí? Generalmente en la industria manejamos muchos indicadores. Entonces, la productividad lo que me permite a mí es base a un determinado valor y ver qué elementos puedo mejorar y ver si eso realmente impacta o mejora mi productividad. ¿Ok? Aquí hay un ejemplo, ¿ok? Produce la producción. ¿Ok? Este... Me espera un minuto, por favor. Me ha entrado una llamada. Me espera un minutito. ¿Ya? Gracias. 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 Es que existe una optimización. Una mejora en cuanto a la producción. Pero lo que incluye ahí es que existe un incremento. Tanto de la cantidad de materia prima… Como también el tema de mano de obra. ¿OK? ¿Se entiende este problema, el planteo? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Aló? ¿Se entiende? Bien, entonces. Esto es la productividad actual. Fíjense que es una relación versus la producción. Entonces, fíjense, aquí tenemos una productividad 60 por ciento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!